Y voy a... Maite Perroni continúa trunfando. Empezar desde cero, encendiendo el fuego que me pone a temblar. La cantante es la imagen oficial de una cadena de tiendas de muebles y electrodomésticos. Me siento muy contenta porque la verdad es que es muy lindo cuando encuentras una empresa que es congruente con lo que dice y con lo que hace. Por lo mismo es muchísimo más fácil poder compartirlo con la gente, poderlo compartir con todos sus clientes. Porque saben que no les estás diciendo mentiras. La protagonista de Martes, Mi Pecado, desmintió los rumores. No se integrará la telenovela de una familia con suerte, al menos por el momento. Bueno, pues por el momento he leído y escuchado varias notas que afirman mi participación en este proyecto. Lo cual por lo pronto no es una realidad porque no he platicado con Juan. Pero sí puedo decirles que me da muchísimo gusto ver que es un proyecto tan exitoso, que es el número uno en este momento. Y que me da mucha alegría ver que Juan Osorio, un hombre al que admiro y respeto mucho, esté logrando todos sus objetivos y le esté yendo tan bien. Por lo pronto le mando besos a él y a toda su producción y que sigan construyendo este proyecto que a la gente le ha gustado tanto. Este 2011 Maite Perroni lo cierra con broche de oro. La exintegrante de RBD viajará a Miami, Florida para conducir un especial navideño. Así es, tuve la fortuna de ser invitada por don Francisco a conducir junto con él el evento que se hace para fin de año. Y me da muchísima alegría, mucho gusto y de verdad que es un honor poder compartir este programa porque me atrevo a decir que es uno de los más importantes en este cierre de año. Ya que hay muchos artistas invitados, es una fiesta en donde realmente se celebra con todo el público, con toda la gente, con música, con entrevistas lindas. Y me da muchísima alegría y emoción poder compartir con él este programa. Sin duda este año fue de aprendizaje para la cantante. El destino le puso duras pruebas que logró superar. Sin embargo, el 2012 le pinta de color dorado. Salud, mucho amor, energía y pues nada, ganas a la vida porque a eso estamos. Yo creo que al final la vida la vamos construyendo, la vamos viviendo y conforme a esto reaccionamos. Pero por lo pronto lo más importante es tener salud, a tu gente más querida y cercana, bien, amor, buena onda para que las cosas se den de la mejor manera. Para hoy Televisa Espectáculos, Alejandro Guzmán.